Los actuales campeones del fútbol nicaragüense están en la pretemporada, ultimando detalles para el inicio del torneo clausura 2019, donde defenderán su campeonato, además de participar en la CONCACAF Liga de Campeones. El sello de este equipo no se pierde, ser ofensivos con rotación de balón y juego de conjunto es lo que prevalece en la filosofía de los capitalinos. Uno de los extranjeros que mejor ha rendido en el equipo es el brasilero Lucas Dos Santos. Estamos bien, gracias a Dios, todos los días trabajando fuerte para empezar el torneo bien. ¿Qué es lo que han platicado con el profe para mantener ese mismo nivel que lo llevó a campeonizar la temporada pasada? El profe dijo que siempre tenemos que tener objetivos y cuando se logra el campeonato tenemos que pensar en otro, si podemos bajar porque ganamos uno. Esa equipa es grande y también tenemos que hacer todo el torneo fuerte para lograr otro campeonato. ¿Cómo están en la cuestión también de la CONCACAF? ¿Van a disputar un torneo internacional? Gracias a Dios, ese equipo es nosotros. Nosotros estamos bien, focados para llegar a la CONCACAF, hacer historia también, como la primera del país, haciendo historia también la CONCACAF, como lo hacemos en el campeonato. ¿Se les ha visto muy bien en este partido amistoso, marcando goles, jugadas de asociación? Gracias a Dios, la equipe viene manteniendo un ritmo, el entrenamiento del profe, el cuerpo técnico, siempre pidiendo para que nos den lo máximo que podemos hacer. Y eso sale natural, entonces gracias a Dios estamos bien. El nacional, Brian García, es un jugador de habilidad en el sector ofensivo, con velocidad y capacidad de desborde. Participar este año en CONCACAF es motivador para este jugador y para el plantel de los Leones Azules. Estamos preparando muy bien, física y mentalmente, para esto que se viene, que es el torneo por la altura. ¿Tienen el desafío también de competir en CONCACAF, en un torneo internacional? ¿Seguro eso los motiva? Es una gran motivación, no, que equipo no quisiera estar en esas ligas y pues, como te digo, venimos entrenando y preparándonos mentalmente y físicamente para estar al ritmo de otros equipos extranjeros. ¿Qué vimos en este partido amistoso, marcando goles, también saliendo rápido a la ofensiva? Sí, para eso son los trabajos de velocidad, así como lo del profesor preparador físico nos exige. Tenemos que darlo todo, porque esto es nuestro trabajo, de esto estamos y qué más, haciéndolo de la mejor manera. Emiliano Aburto, director técnico del equipo, quiere mantener el mismo nivel de juego, con nuevos objetivos a encarar, tanto en el torneo nacional, como en la CONCACAF, centroamericana. Y trabajando fuerte la pretemporada, ya tenemos dos semanas de estar trabajando, y queremos llegar al primer partido, ya al 80% de las capacidades de los jugadores. El torneo anterior hizo historia, usted y su equipo, logrando el primer título para esta institución. ¿El compromiso es seguir de esa manera? Sí, es difícil hasta donde llegamos, fue un proceso largo de 10, 11 años para poder estar en primera. Creo que esa base, ese proyecto, ese proceso que hubo, nos da mucha fortaleza, pues no es como otros equipos que llegan a ser campeones y después se desvanecen. Nuestra idea es mantenernos ahí, tratar de ser campeones y no estar ahí siempre, pues en finales, siempre buscando finales y finales, y tratar de mejorar, pues en el campo internacional, mejorar, hacer mejor trabajo que los otros equipos que van a participar. En ese sentido, en el campo internacional que van a participar en CONCACAF, ¿está conforme con el plantel? Porque se le va a llenar de partidos en un momento el calendario. Sí, tenemos las condiciones, las pone siempre la directiva, ellos saben hasta dónde pueden ampliarse, pues con jugadores y con lo que nos toque, pues ellos se merecen estar allá también, porque ellos fueron los que nos hicieron campeones.